Hoy vamos a tener un tema que hace un tiempo habíamos dejado inconcluso. Nos quedaba precisamente la última de las partes y es el tema de tres días y tres noches. Hoy en el desenlace, en la conclusión, terminaremos de mostrar si eran realmente tres días y tres noches literales o no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, pues vamos a dar inicio al tema con algo que nos va a llevar en situación de en qué contexto utilizó Jesús cuando habló de la señal de Jonás. Para eso vamos a darnos cuenta precisamente de esto, que está en un contexto de juicio y esto no podemos obviarlo. Vamos a empezar leyendo Mateo 12 del 31 al 42. Ángel va a ser quien nos va a ir haciendo la lectura e iremos deteniéndonos. Así va a ser hoy durante todo el día, toda nuestra conferencia, porque haremos comentarios sobre los propios textos. Vamos a empezar. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Fijémonos como antes de llegar a leer el texto básico en cuestión, Jesús está tratando del tema del Espíritu Santo, la blasfemia sobre el Espíritu Santo. Y evidentemente está ya denotando una condenación al respecto. Sigamos. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Fijaos como aquí está diciendo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? La capacidad de simular lo que no se es. Más yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Fijémonos, ahora ya está diciendo directamente, día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Veamos aquí, como ante esta situación, los escribas y fariseos se sienten identificados, y aún y así no se conforman con decir, es verdad, eres el maestro, tienes toda la autoridad, tienes razón, sino que empiezan a buscar una excusa. ¿Y qué buscan? Pedir una señal. Y en ese contexto que les está diciendo, esto es juicio, ¿qué les dice ahora? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Fijaos, como una vez más, tiene que ver con tres días, tres noches, Jonás. ¿Pero en qué situación? Viene en una cuestión de un juicio previo. Está avisando. Pero además, ¿qué añade ahora? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí que Jonás, más que Jonás, en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón, en este lugar. Pues ya nos damos cuenta cómo después vuelve a hablar de juicio, de condenación directamente. Estamos viendo algo que nos va a servir prácticamente para el final del tema de hoy. No solo vamos a referir la cuestión de tres días y tres noches, sino que además buscaremos por qué está todo esto en medio de juicio. El texto al que hizo referencia Jesús, dado por señal, que hemos leído ahora, aparece precisamente en el libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Por tanto, Jesús no se está inventando nada, y en el momento en que él expresa este texto, escribas y fariseos reconocen algo del pasado de su propio pueblo. ¿Y lo identifican bien ellos esto? Lo identifican a la perfección. Pero aún y así, ¿siguen a Jesús? No, se siguen cerrando por banda. Pero ahora vamos a ver. Jesús utiliza la expresión tres días y tres noches. Todas las veces que aparecen versículos relacionados con el día tercero en el Nuevo Testamento, son estos, y ahora vamos a verlos. Fijaos bien, toda la relación de el día tercero o el tercer día, o al tercer día que aparece en el Nuevo Testamento. Fijaos. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¿Después? Mateo 16, 21. Resucitar al tercer día. Mateo 17, 23. Al tercer día, resucitará. Mateo 20, 19. Al tercer día, resucitará. Mateo 26, 61. En tres días. Mateo 27, 40. En tres días. Mateo 27, 64. Hasta el tercer día. Marcos 8, 31. Resucitar después de tres días. Marcos 9, 31. Resucitará al tercer día. Marcos 10, 34. Al tercer día, resucitará. Marcos 14, 58. Marcos 15, 29. El plazo de tres días. Marcos 15, 29. En tres días. Lucas 9, 22. Resucitar al tercer día. Lucas 13, 32. Y él les dijo, Id a decir a ese zorro. Es decir, al rey Herodes. He aquí, hecho fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana. Y al tercer día, termino mi obra. Texto muy interesante, que una vez más, nos va a servir para algo que tendremos al fin del tema de hoy. Es realmente impresionante este texto. Y, bueno, ya veis, ¿por qué lo destacamos entero? Evidentemente porque tiene una connotación que irá mucho más allá de lo que tanta gente ha llegado a pensar durante tantísimo tiempo. ¿Cómo continúan? Lucas 18, 33. Al tercer día, resucitará. Lucas 24, 7. Al tercer día, resucitará. Lucas 24, 21. Hoy es el tercer día. Lucas 24, 46. Resucitar de entre los muertos al tercer día. Juan 2, 19. En tres días, lo levantaré. Juan 2, 20. En tres días. Hechos 10, 40. Que levantó al tercer día. Primera de Corintios 15, 4. Resucitó al tercer día. Fijémonos como hay 22 veces en total que aparece este tipo de expresión. De los cuales 20 están en los cuatro evangelios. Pero los otros dos aparecen ya en lo que son Hechos de los Apóstoles y la Carta Primera de Corintios. Un total de 22 veces. Si nosotros miramos esto así, desde nuestra perspectiva occidental, enseguida pensamos, si no sabemos nada más, está muy claro. Son tres días. Nos lo repite 22 veces hasta la saciedad. ¿Realmente eran tres días según nuestro cómputo occidental? Aparece en total 22 veces. ¿Será una casualidad? Dos veces once. Aprobado doblemente por ley divina. Ni una más, ni una menos. Padre e hijo trabajando en conjunción para dar una aprobación a lo que iba a acontecer en la vida de Cristo. Y algo que acontecería aún mucho después. Y ahora vamos directamente a la cuestión. Tres días y tres noches eran literalmente 72 horas. Ya sabemos, si sumamos 24 horas de un día, 24 de otro, 24 de otro, 72 horas. Día y noche. Entero. ¿Realmente era esto así? Pues ahora algunos se van a llevar una sorpresa. Pero una sorpresa que yo debería considerar, si no supiera esto, como muy agradable. Porque demostraría que todo lo que se ha presentado hasta ahora es verdad, es correcto. ¿Puede haber la otra posición? Que sea decir, uy, pues no, me sigo rebotando contra esto. Vamos a ver por qué. Aquí tenéis al señor E. W. Ballinger. Vivió de 1837 a 1913. Es o fue un clérigo anglicano y teólogo. Que llegó a unas conclusiones. Unas conclusiones con una obviedad tremenda absoluta. Porque vamos a ver las declaraciones que aparecen aquí. Diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia. Y mirad que escribió tan, pero tan acertadamente. Y se quedó corto. Míralo. Tres días y tres noches. Esta expresión es un hebraísmo que cubre cualquier parte de tres días y tres noches. En 1 Samuel, capítulo 30 y versículo 11, dependiendo de la versión, es el versículo 12, se nos habla de un egipcio que no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Sin embargo, hacía tres días, no cuatro, que había caído enfermo, según el versículo 13. En Esther 4, 16, se nos dice que Esther y sus doncellas ayunaron tres días y tres noches. Fijaos que no solo aparece en Jonás y en las palabras de Jesús. Sin embargo, fue al tercer día, tal como aparece en el capítulo 5, versículo 1 de Esther, cuando entró Esther al aposento del rey. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento, como se ve por Mateo 12, 40, comparado con Jonás 1, 17, que es lo que hemos visto ahora, según qué versión, 2, 1. En numerosos lugares, el mismo Señor dijo que resucitaría al tercer día. También Pablo lo repite en 1 Corintios 15, 4. Por otra parte, los evangelios no dejan lugar a dudas de que la muerte y sepultura del Señor ocurrieron en la tarde del viernes y de que la resurrección ocurrió en la madrugada del domingo siguiente. Así pues, un día entero y dos partes de otros en dos días se cuentan por tres días y tres noches. Este es el tercer día, no el cuarto, desde que esto ha acontecido, dicen los discípulos que iban a Emmaus. Bien, creo que era muy necesario presentar esto de un modo conciso, breve, pero contundente. El problema es que no estudiamos bien nuestras Biblias. El problema es que a veces nos mentalizamos como si el mundo oriental funcionara como el mundo occidental. Y esto no es así. Utilizaban hebraísmos, expresiones de su propio idioma. ¿Y qué sucede con lo que hemos visto también respecto al tema del retorno de Cristo? Exactamente igual. Un texto clave que la gente toma de un modo distinto a lo que quería decir la expresión en sus días. Fijaos una vez más cómo este tema nos sigue cuadrando con el del retorno de Cristo. Y hoy aún vamos a verlo más claramente si cabe. Y eso que tuvimos un tema especial de tres días y tres noches y el 2031. Pues fijaos si es interesante esto. Y os recomiendo que busquéis estos textos, que los leáis, que comprobéis por vosotros mismos que esto no es una ficción ni un apaño para hacer creer lo que no es. Porque el texto bíblico habla por sí solo. Por tanto, decir tres días y tres noches era un hebraísmo. Más claro no puede ser. Pues sí, más claro aún se puede ser. Más datos al respecto. Os voy a pasar una serie de imágenes poco a poco para que en vuestros hogares o en vuestros móviles o donde veáis esta conferencia podáis detener cada imagen y leer por si queréis datos adicionales que el señor Bollinger no terminó de expresar ahí, pero que sí aparecen en el comentario bíblico adventista. En este caso, el tomo número 5, fijaos que incluso aparece este diagrama, súper bien hecho, en el cual se constata cómo estaban determinados los días de Nisan y, en consecuencia, en qué días fue Cristo crucificado y resucitó. Y, finalmente, ya vemos de un modo muy claro en las líneas de abajo, en el gráfico, viernes, sábado, domingo, primer día, últimas horas del viernes, segundo día, el sábado, que lo pasó entero en la tumba, y al tercer día, en las primeras horas del domingo, ya la resurrección. Por tanto, una vez más, vemos dos porciones de los dos extremos más el día entero de en medio. En un hebraísmo, esto era tres días y tres noches. Bien, pues mirad página por página, porque aquí vais a encontrar datos, como el señor Bollinger decía, pero aún bastante más extensos, con más explicaciones muy adecuadas y que realmente no tienen desperdicio. Porque nos hace ejemplificaciones que aparecen en otros textos en el cual acontece lo mismo y nos habla de ese cómputo inclusivo. Aquí veis también en el tomo 1 donde aún también se dan datos adicionales. Y hablar de un cómputo inclusivo es precisamente esto, de una cuestión que para nosotros en el mundo occidental diríamos, mira, es esta cantidad entera, para ellos no. Se cogía porción del principio y del final y computaba como uno entero cada parte. Por tanto, en este caso, tres días y tres noches queda más que evidente. También en el tomo 2 del comentario bíblico adventista, aún se añaden datos que terminan corroborando que esto es evidentemente así, de un modo totalmente claro. Pues bien, después de haber visto esto, que desde luego es indiscutible para cualquier persona que quiera estudiar la Biblia de corazón, sin prejuicios ni preconceptos, vamos a ver ahora un texto bíblico en la ley ceremonial del Antiguo Testamento que profetizaba la muerte de Cristo y su resurrección al tercer día y que, curiosamente, no es el texto de Jonás. Esto es interesante porque, como siempre, vamos a llegar a Levítico y resulta que cuando llega a Levítico, como se nos hace tan pesada esa lectura, esos sacrificios y esas historias, pues lo pasamos así, pim, pam. Pues vamos a ver cómo en el capítulo 7 de Levítico, del 11 al 21, nos está haciendo referencia precisamente a esto, a la muerte de Cristo y su resurrección al tercer día. Vamos a leerla. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan, Leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Fijaos que está diciendo cuestiones de ofrecer a Jehová sacrificios de paz. ¿Por qué sacrificios de paz? Para estar en paz con Dios. Evidentemente, esto quiere decir que el sacrificio se hacía, ¿para qué? Pues para tener al Señor en paz con uno y uno con el Señor. Pero si esto se hacía es porque evidentemente había habido un problema entre el Dios y el ser humano, mejor dicho, entre el ser humano y Dios. Y a partir de aquí, el Señor establece unas ceremonias con sacrificios y otras cuestiones que eran presentadas, como ofrendas, que todo tiene su explicación, pero nosotros vamos a centrarnos en la parte que hoy nos interesa. Vamos a seguir leyendo, porque estamos hablando de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Fijaos que aquí nos empieza a hablar de la sangre de los sacrificios de paz. ¿Nos lleva esto a algún concepto de Cristo en la cruz? Y la carne del sacrificio de paz, en acción de gracias, se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Más si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Fijaos como estos dos textos prácticamente que acabas de leer, son super gráficos por lo que acontecería con Jesús. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. ¿Por qué? ¿Qué implicación tenía esto? Podríamos decir, ¿y qué más da? Por unas horitas más se podía comer igual, ¿no? ¿Por qué? Sigamos leyendo. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada, toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Fijaos que era una cosa muy seria. Si se pasaban, si se excedían, si no estaban limpios, ¿qué ocurría si comían eso? Debía ser cortado de su pueblo. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? Un desprecio de lo que él estaba ofreciendo. Un desprecio, en definitiva, ¿a qué o a quién? ¿Al animal que se había sacrificado? ¿Era eso el desprecio que estaba haciendo públicamente? ¿O a lo que representaba? Y no es Isaías que dice y por sus sacrificios fue nuestra paz. Y por su paz fuimos curados por su llaga. Y por su llaga fuimos sanados. Y mirad ahora ya terminando el texto. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda y comiera la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada dentro de su pueblo. Por tanto, esa persona debía estar en plena consonancia, en plena limpieza, caras a Dios. Si había tenido una inmundicia tocando animal que no tocaba porque era muerto o cualquier otra situación, estaba de listo. Era cortado dentro de su pueblo. Fijaos esto. ¿Qué comparativa podemos sacar de aquí con lo que aconteció con Cristo en la cruz? Si una persona veía el sacrificio de Cristo y terminaba todo el proceso de Cristo y no aceptaba que al tercer día Él resucitaba, en consecuencia, todos los que desechan la resurrección de Cristo, ¿qué pasa con ellos? Que no pueden ser salvos porque están contaminados. Y seguían matando corderos y comiendo esa carne. Seguían con la suya. Bien, pues, aún hay más. Pero, en conclusión, comer de la carne sacrificada al tercer día implicaría rechazar la muerte y resurrección de Jesús. ¿Os habéis dado cuenta cuando hacemos la ceremonia de la Santa Cena, el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa su sangre, todo lo que ha sido bendecido se debe consumir? No se guarda nada para el día siguiente o para tomar fuera de contexto de una situación sagrada. Es más, lo que se hace es quemar el pan. ¿Y qué se hace con el vino sin alcohol, el mosto sobrante? Es vertido en tierra. Evidentemente, esto tiene su implicación y es, cómo no, la muerte y resurrección de Jesús, su carne y su sangre y lo que Levítico ya estaba diciendo en definitiva que es lo que podía pasar e iba a ser. Por eso, él derramó toda su sangre. En ese momento ya no puede quedar sangre para más. Ya dio todo. Ahí se cierra. Pues bien, ya veis, es un texto de Levítico que tantas veces podemos leer y no nos damos ni cuenta qué importancia tiene con lo de tres días porque evidentemente también estaba en el mismo tipo de cómputo. Lo dice al tercer día. Claro. Ahí está la importancia. Por eso, Bullinger no terminó de expresar todos los textos que tienen que ver con esto. Pero ahora vamos a ver otra cuestión. El plagio satánico de los sacrificios de sangre. Claro, como siempre, los plagios de Satanás. Los sacrificios del pueblo hebreo simbolizaban la muerte y resurrección de Cristo. Los de los otros pueblos eran hechos a los demonios. Bien, pues hay gente que no termina de coger estos conceptos, creen que hacían sacrificios y ya está, y no terminan de analizar a quién los hacían. Sí, a divinidades paganas. Muy bien, pero ¿qué eran esas divinidades paganas? Ya lo vimos en los temas que tenían que ver precisamente con el tema ovni y de donde surgía también esa adoración que tenían hacia algo que venía de fuera y les sacrificaban. Y que el lenguaje misma nos terminaba de aclarar que evidentemente eran esos dioses demonios, en verdad, no dios para nada. Ni extraterrestres. Ni extraterrestres, por supuesto. Por tanto, el plagio satánico de los sacrificios de sangre, mirad ahora, un texto que lo acredita. Eran consagrados a los demonios. Vamos a verlo también, mira por dónde, en Levítico, pero esta vez en el capítulo 17 y versículos del 1 al 11. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare bueyo cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre de tal varón. Sangre derramó, será cortado de tal varón, el tal varón de este su pueblo. ¿Y por qué? Si hacían sacrificios también y eran del pueblo de Dios. ¿Por qué dice que si no era llevado a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ese sacrificio sería cortado? está ofreciendo también un sacrificio. ¿Qué más nos dice el texto? A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. A Jehová. Clarísimo. De paz. Y de paz, por supuesto. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Está claro que aquí hay una clara simbología dedicada pues al momento de que la lanza atraviesa al costado de Jesús. En ese momento hay una expersión de sangre. Porque brota. Brota de golpe. Recordemos que esa sangre estaba ahí acumulada esperando ese momento. En ese bazo lleno de sangre. O sea, que está haciendo alusión a ese costado traspasado. Y volvemos otra vez al texto de Isaías. O sea, sacrificios de paz y por su llaga fuimos sanados. O sea, que está relacionando la paz con la llaga y el tercer día. Es tremendo. Aparte de la grosura del olor grato a Jehová que sí estemos hablando como Orión tenía mucho que ver con esto. Esa sangre de los impíos. ¿Qué es esa grosura? Un tema tan importante el de Orión y que tanta gente aún desconoce y que realmente es vital para terminar de entender todos estos conceptos. El otro día leyendo también Ezequiel hay una constante relación de la espada que utiliza Dios para limpiar al pueblo. y esa espada constantemente está llena de esa grosura y de esa sangre de los impíos y hay una relación impresionante con Orión y con el tercer milenio también hay textos muy interesantes en Ezequiel al respecto. Y ahora mirad el versículo 7 que nos dice. El 7 y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Por tanto queda evidentemente claro que cuando sacrificaban fuera del tabernáculo de reunión aunque fueran del pueblo de Dios o quizás también de esos egipcios que se habían añadido a ellos cuando salieron de Egipto no estaban sacrificando a Dios. Dios les decía como sacrificio de paz tiene que ser ¿dónde? En el tabernáculo de reunión porque es donde Dios se mostraba a ellos y en cambio ellos no querían sacrificar fuera porque lo que estaban haciendo era sacrificar a sus ídolos a sus dioses por tanto en verdad ¿a quién? A sus demonios. Recordemos todo el sistema de sacrificios del santuario la sangre recibía los pecados del pueblo y la sangre transportaba esos pecados dentro del santuario ¿eso a qué simbolizaba? Las oraciones de arrepentimiento de los santos entonces los que estaban sacrificando en el campo ¿a quién estaban orando? Es muy interesante yo creo que debemos reflexionar todos el santuario representa el sacrificio de Cristo todo él su cuerpo entero lleno de sangre entonces los que aún oran y no oran a Dios están orando a Satanás y a sus demonios los que oran a la Virgen María los que oran a todos los santos y a tantas divinidades paganas como aún hay por supuesto fijaos como cada texto desde luego nos está haciendo referencias a cuestiones que hemos presentado anteriormente pero que le están dando una significación aún más especial porque vemos que hay más piezas en ese puzzle que terminan con unas conclusiones realmente impresionantes les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová el tal varón será igualmente cortado de su pueblo porque lo hacían no a Jehová seguían con lo mismo si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona fijaos como ahora nos va directamente a un tema ultra básico la cuestión de comer alguna sangre porque la sangre que lleva la vida la vida que está allí en la carne por tanto fijaos una vez más como todo esto no se hacía solo porque sí aparte de simbolizar todo lo que era el sacrificio de Cristo con todo lo que iba a implicar después por su intercesión por nosotros había una esencia clave en todo esto comer sangre quienes comían sangre no lo hacía el pueblo de Dios no debía hacerlo para nada pero los pueblos paganos si lo hacían y ahora es cuando mucha gente sobre todo en nuestro país que se consume un cierto tipo de digamos no se puede decir alimento porque no es alimento que es la butifarra negra hecha con sangre de cerdo y que gusta tanto a mucha gente y cualquier carne no se hace al estilo halal digamos por supuesto entonces fijaos comer esa sangre es en definitiva como si comieses la vida de ese ser donde comemos o bebemos la vida de un ser en la santa cena la sangre de Jesús en ese mosto es ese el simbolismo su vida pasa a ser nuestra gracias al sacrificio que hizo derramándola por nosotros pero en el otro caso lo que hacían esta gente no comían sangre porque querían obtener parte de la vida de ese ser en ellos como una energía inherente exacto viene a ser un poco como el canibalismo que todos la gente que hacía canibalismo en esos lugares tan remotos que que consideraban ellos que al comerse a la persona en sí conseguían traspasar ese poder que él tenía a ellos mismos por tanto todo esto era paganismo absoluto pero evidentemente fijaos Satanás hizo esto por algo como plagio porque evidentemente él ya sabía que acontecería el plan de salvación Satanás lo conocía y a partir de aquí sacrificios también pero en vez de Dios a los demonios ingerir sangre en vez de ser el mosto simbolizando solo en la santa cena no cada vez que comes y debes el mosto es eso por supuesto para ellos esto era algo normal ingerir sangre porque creéis que bueno quizás ahora iba a anticipar ya el tema de la sangre que aún está en proceso de preparación y luego el detalle de comer mi carne y beber mi sangre que sangre también porque cuál es la sangre que nos purifica el agua nos recuerda que es la sangre aspersada la sangre aspersada hemos hablado ahora de ese momento también de esa sangre que sale del costado de cristo esa sangre concretamente tiene un poder especial de limpieza en nosotros y eso es el plagio también satánico la purificación que comiéndote la sangre de otros recibiendo energía vital de otros eso es también una parece como una simbología del vampirismo también aquí está todo esto va a formar parte de ese tema el día que lo podamos presentar si Dios quiere porque tendremos que hablar de esto tendremos que hablar del famoso santo grial y tantas otras cosas más que van relacionadas con este tema evidentemente esto satanás no lo ha sacado porque si sino es siempre ese plagio de lo que representaban las cosas de Dios y lo que en verdad hay en esa sangre de Cristo que Ron Wyatt analizó y que estaba viva bien pues todo ese tema está en un futuro si Dios quiere lo presentaremos sí que el tema de Ron Wyatt respecto al análisis de la sangre sí lo pudimos presentar y vale la pena que lo veáis si no lo habéis visto pero ahora sigamos con el tema un texto bíblico del antiguo testamento que profetizaba la muerte y resurrección de Jesús al tercer día es lo que veremos ahora pero y a su vez nos decía cuando sería la segunda venida de Jesús y vamos a ver cómo la Biblia se explica por sí misma si hemos visto un texto en el cual en Jonás aparece tres días y tres noches y Jesús lo menciona pero cuando lo menciona Jesús habla en un contexto de juicio antes y después de eso evidentemente nos lleva al sacrificio de Cristo porque rechazar el sacrificio de Cristo la resurrección por ti para que puedas ser salvo evidentemente tienes un juicio y ese juicio precisamente no será para salvación pero solo hacía referencia a este juicio fijaos como en el texto que hemos leído de las palabras de Jesús nos hace referencia a un futuro en el día final que va a suceder se levantarán los de Nínive se levantarán quien también los otros que aparecen en el texto y acusarán diciendo bueno que con razón pues evidentemente nos está llevando a dos tipos de juicio o dos formas distintas del mismo juicio que suceden dos etapas distintas cuando Cristo muere en la cruz y ese rechazo por su salvación que te brinda y cuando Cristo vuelva y tengas que pasar el juicio de o te quedas o te vas dependiendo de cómo considere él si necesitas evidentemente la salvación la necesitas pero si tú no la has querido no te la va a dar por tanto veamos ahora esto gráficamente en la Biblia el famoso texto que tantas veces hemos leído ya de Oseas 6 del 1 al 3 viene también precedido por unas palabras que aparecen en Oseas 5 versículos 14 y 15 nos enlaza con Oseas 6 del 1 al 3 y sigue y vamos a leer hasta el 6 porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá yo yo arrebataré y me iré tomaré y no habrá quien me liberte quien liberte andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia me buscarán bien desde luego si solo leemos esto evidentemente podemos pensar si esto tendrá que ver con la venida primera de Jesús etc pero cuando lo leemos así no nos da la sensación muy clara de que dice de que viene se va y después que hace pues todo lo que aquí nos pone cuando el pueblo lo busca buscan su rostro a partir de allí y reconocen su pecado que va a hacer él y ahora nos lo comenta ya el texto de Oseas capítulo 6 venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará y rió y nos vendará nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra fijaos como estuvimos tratando de Oseas 6 del 1 al 3 que tiene que ver con esa primera parte profética que era la venida de Jesús muriendo en la cruz resucitando al tercer día y que una vez más si leemos el resto de texto y todo lo que hemos presentado al respecto nos damos cuenta que y así lo han visto muchísimos comentadores bíblicos porque es evidente en sí hace referencia al retorno de Cristo a su segunda venida y fijaos también en el tercer día nos resucitará ahora que hemos de entender nosotros si fuese en un cómputo muy occidental como algunos se piensan sería a partir del año 3000 y en cambio va a ser en el momento de qué del inicio del ahí está del inicio del tercer milenio que es algo muy distinto pues por tanto el hecho de conocer cuando viene Cristo nos va a decir nos va a aclarar que son tres días y tres noches ¿qué quieres decir tres días y tres noches? es que es de una correlación absoluta por eso no se podía acabar el tema hasta ahora sí tantas veces nos preguntamos y por qué no podemos terminar de presentar un tema en concreto y vemos que siempre hay algo que lo va frenando hasta que al final todo se da para que se pueda hacer por algo es desde luego el Espíritu Santo guía y no hay recordar que el el Osea 6.3 esta traducción no sería la correcta vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia de primavera que riega la tierra es muy importante esto porque vamos no vamos a ver en ningún otro lugar de la Biblia que se ponga la lluvia la lluvia tardía antes que la temprana siempre se habla de temprana y tardía ese es el único lugar donde se han cambiado y es porque hay una explicación la segunda palabra tiene dos connotaciones y una es riega y es la que realmente nos marca que es la lluvia tardía es primavera y luego riega la tierra eso nos marca muy bien el momento de su venida eso lo podemos explicar si Dios quiere con más claridad más adelante en otra ocasión pero más o menos es esto y el versículo 4 en adelante nos dice ¿qué haré a ti Efraín? ¿qué haré a ti oh Judá? la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece por esta causa os corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos fijémonos como también una vez más es un juicio un dictamen los corté por medio de los profetas si no se hace caso a los profetas de Dios a todos no este porque no me interesa o esta porque no puede ser a partir de aquí ¿quién es salvo y quién no? es más que claro tus juicios serán como luz que sale ¿por qué? como luz que sale ¿cómo van a terminar además muertos cuando Jesús vuelva los impíos debido a la gloria de Dios a su luz no podrán resistirlo mientras para otros eso va a ser un juicio de favor total porque sí podrán ser salvos cuando vean ese resplandor habrán sido transformados y no morirán podrán resistir porque es de la misma naturaleza claro y una vez más termina el texto el versículo 6 diciendo porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos si ahora nos planteamos ya que en el contexto no sólo es cuestión de la época anterior a Jesús sino también de lo que vendría después evidentemente misericordia quiere y no sacrificio ya no hace falta hacer podemos tomarlo de dos formas distintas sacrificios en plan penitencias y tantas cosas más y buscar hacer buenas obras para ser salvos y no me pierdo sino también volver a hacer sacrificios ¿quién pretende otra vez hacer lo mismo? cuando es que levante el tercer templo de Jerusalén como no han aceptado a Jesús como el Mesías Satanás que seguirá pidiendo sacrificios para él ¿y qué han hecho los misterios iniciáticos de todas las épocas desde Nimrod hasta ahora desde Babilonia hasta ahora y siguen haciéndolo sacrificios y en este caso no sólo de animalitos por desgracia pues es algo que debemos tener en cuenta Dios quiere misericordia no sacrificios y conocimiento de Dios más que holocaustos porque el auténtico conocimiento de Dios es el que nos va a llevar a la salvación todo lo demás salvación por obras ¿va a servir para algo? en absoluto y a Dios no le podemos hacer sacrificios de este tipo para calmarlo que esto es lo que hacían los paganos con sus demonios con sus ídolos sus dioses sacrificar para calmarlo en el caso del pueblo de Dios era otra cuestión era simbolizando a Cristo que moriría para salvarte Satanás no puede hacer eso por ti ni lo va a hacer nunca al contrario antes te va a liquidar que gran diferencia los plagios de Satanás se parecen pero desde luego desvían totalmente al otro lado al lado oscuro o sea que habría un paralelismo entre la muerte de Cristo y de cesar sacrificios con el momento final en el que se volverán a hacer sacrificios y se demandará que se cese sería es tremendo pues bien ahora si hemos visto lo que nos decía Oseas claro una vez más hemos de dictaminar como podemos decir que lo que estaba diciendo Oseas especialmente capítulo 6 del 1 al 3 tenía que ver con el fin de los tiempos ese tercer día también que pues vamos a verlo Salmos 90 versículos 4 y 5 porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche los arrebatas como contorrente de aguas son como sueño como la hierba que crece en la mañana una vez más nos damos cuenta de ese paralelismo de un día mil años para Dios mil años un día no solo es un día igual a un año en profecía también hay este otro tipo de cómputo y ya hemos visto por el contexto que es evidente que es así y fijaos que en el versículo 5 nos está haciendo referencia los arrebatas como contorrente de agua son como sueño como la hierba que crece en la mañana y por la tarde que le pasa se chamusca y se acabó contexto de juicio una vez más por tanto nos lleva también al fin pero arrasa arrasa con todo y como no segunda de pedro capítulo 3 tiene un versículo esencial que se aplica exactamente a lo mismo que es el 8 pero fijémonos desde el 7 al 15 pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos ya nos sitúa claramente en el final en el juicio segunda venida de Jesús en el versículo 7 más oh amados no ignoréis esto que para con el señor un día es como mil años y mil años como un día una vez más la misma referencia y contexto juicio el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas bien no estoy comentando estos textos o no los estamos comentando porque ya hicimos referencia a esto en todo el tema del retorno de Cristo de si hay fecha para el retorno de Cristo hemos presentado ya multitud de temas al respecto y estuvimos haciendo un análisis directamente de toda la segunda epístola del apóstol Pedro que es esencial para entender que realmente Jesús viene cuando toca no se retrasa porque sí viene cuando toca sigamos leyendo puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán y esto quiere decir que como dicen algunos sabes que si sabemos que Jesús vendrá en tal año no me preparo hasta el final en fin es que hay que ser un poco como ese animal que rebuzna bueno es que de hecho el texto el énfasis está haciendo eso está diciendo pero como vas a estar parado y quedándote quieto si está a punto de llegar o sea que está poniéndolo también el contexto en el momento inminente de la venida no es todo está escrito para los que han llegado a los fines de los siglos y esto queda más que claro y un día mil años mil años un día en este contexto concreto pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz no nos lleva esto a lo mismo que hemos visto en Levítico nos damos cuenta como lo que estaba escrito en Levítico evidentemente era para los hebreos del tiempo anterior a Jesús sí pero también tenían según qué cosa significación que iban mucho más allá del sacrificio de Cristo iban para nuestros días fue un sacrificio de paz claro es lo que salva la distancia entre Dios y nosotros el que nos pone en comunión cuando hay comunión hay paz el tema de la paz de Dios que tanto estamos tratando después de haber visto 46 temas y si Dios quiere aún veremos más aún cogemos mucha más fuerza con estos textos todo lo que se ha venido diciendo y el versículo 15 y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito la paciencia de nuestro Señor es para salvación por tanto porque no viene porque tiene paciencia para nuestra salvación para que nos preparemos y para que demos el mensaje a los demás para que también se preparen porque el acontecimiento es prácticamente inminente desde luego cada vez que seguimos viendo los textos que hemos visto ya no sé cuántas veces siguen apareciendo cosas que dan que pensar y mucho es que vuelvo otra vez al sacrificio de paz porque es que realmente cierra todo un ciclo de conferencias pero incluso el tema de la llaga otra vez porque estamos en el momento de ese tercer día estamos en el momento de resurrección esos sacrificios de paz esa alivación ese derramamiento de sangre recordamos que Irene que significaba que representaba a Irene fue la primera creo de las conferencias sobre la paz Irene era la palabra utilizada por Pablo para expresarle a la población lo que representaba paz y representaba a Cristo porque estaba dando unas características que la gente al decir Irene ya las veía y una de ellas que era libación libación de sangre creo que era o era vino no recuerdo creo que era agua agua pues era se elevaba y el momento en que esa agua tocaba el suelo era la conexión la conexión entre el cielo y la tierra o sea que esa paz y ese derramamiento están completamente unidos está simbolizando eso por eso en su llaga fuimos sanados por eso está el escondedero de su poder ahí es el poder para la paz para tener paz interior lo que todo el mundo está buscando y que no pueden hallar si no van por este camino si se quedan en el medio del campo no vamos a ir bien hay que ir a Cristo pues bien ya veis que los textos hablan por sí solos y una vez más cuán necesario es buscar el conocimiento de Dios porque seguimos viendo lo maravilloso y la profundidad que llegan a tener los textos para todo el mundo pero solo podemos empezar a discernir si queremos pedirle a Dios sabiduría para que nos dé el conocimiento y ese conocimiento hay que buscarlo sin prejuicios sin preconceptos sin buscar peros porque sí sino que lo que debemos hacer es cambiar nosotros para poder acercarnos a Dios de todo corazón aceptar su sacrificio y estar en plena consonancia con él y con toda la verdad no con verdades a medias y con esto sí y con esto no 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 o toda la verdad o te quedas fuera al final no hay otro camino y bien esta es una conclusión más que evidente de lo que hemos venido mostrando es que si si no comprendemos el tercer día no vamos a comprender el tercer milenio por supuesto una vez más tres días y tres noches no era un algo literal de 72 horas y ha quedado claramente plasmado pero además todo esto nos lleva al momento del retorno de Cristo a ese inicio del tercer milenio que va a darnos la salvación si queremos buscar la misericordia y no los sacrificios si queremos buscar a Dios de todo corazón aceptando su sacrificio por nosotros y que por fe podemos abrazar de lleno pero eso sí hay que seguirle con toda la verdad y el Espíritu Santo recordemos dónde estaba la implicación del Espíritu Santo en todo esto rechazar el tema del Espíritu Santo ya veis donde lleva nos puede llevar al máximo de errores da que pensar pues sí Jesús volverá en 2031 y nosotros estaremos muy felices de pasar precisamente por allí por Orión donde él vendrá a buscarnos nos arrebatará a sanados y se nos va a llevar por allí no es esto lo más hermoso que podemos desear pues bien esta ha sido la conclusión del tema creo que valía la pena mostrar todo esto y del modo en que todo ha ido surgiendo mientras estábamos aquí porque una vez más el Señor sigue dando luz y estamos deseando poder mostrar aún mucha más cosa que evidentemente Dios quiere que sepamos y trabajaremos y haremos todo lo posible para seguir dando el mensaje final a este mundo para que más gente conozca recapacite y se deje de seguir a todas esas divinidades entre comillas que solo generan confusión la verdad es una y debemos cogerla nos guste o no nos guste y a partir de aquí que cada uno decida pero todas las personas que poníais en duda que esto era así ahora lo debéis ver claro y no buscar peros y si Ellen White escribió y dijo esto que hemos presentado anteriormente en estos mismos temas no lo hemos presentado porque sí ni hemos presentado una falsa profetisa sino que realmente era la profetisa de Dios para estos últimos tiempos y queda demostrado que para nada contradice la Biblia para nada y si no os lo creéis en vez de buscar fuentes alternativas id a la fuente id a leer sus escritos indagad en su propia vida y si os dejáis de prejuicios le vais a conseguir ver la verdad que sí evidentemente está en la Biblia pero a veces porque somos cabezones necesitamos que Dios nos dé detalles que además nos están sirviendo para estos últimos días de un modo tan pero tan especial es que es básico si vemos el paralelismo yo es que aún me quedo con el paralelismo de esos tres días esos tres momentos tres días tres con los con los terceros con los tres milenios en el tercer milenio ¿cuánto del tercer milenio hay? nada ¿ya? sí pero una cosa está clara todo nos lleva al retorno al retorno de Cristo y debemos centrarnos exclusivamente en prepararnos para ese momento en no dilatar en no alargar porque tampoco sabemos si vamos a vivir hasta entonces y en pensar que hay mucha gente ahí fuera que no sabe nada de esto y que ahora que han pasado precisamente las fiestas navideñas lo que menos han tenido presentes es precisamente a Cristo y eso sí y algunos que lo han tenido presente lo han tenido en la equivocación del niño Tamuz en vez del niño Jesús por tanto hemos de saber la verdad la hemos de defender y dar un mensaje que este mundo necesita porque ya veis como está y el tiempo es breve que Dios os bendiga Maranata 2031 Maranata 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 Maranata